El kudú es una majestuosa especie de antílope que habita en las regiones arboladas y montañosas de África. Se distingue por sus grandes y espirales cuernos, que pueden alcanzar hasta 1,8 metros de longitud en los machos. Estos herbívoros son conocidos por su habilidad para adaptarse a una variedad de hábitats y por su comportamiento solitario o en pequeños grupos. Son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas africanos, y su belleza los convierte en un símbolo icónico de la vida salvaje en África.